El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, cuestionó el jueves el uso preponderante del dólar en el comercio global y abogó por el uso de otras monedas. Lula participó en Shanghái de la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff al frente del Banco de los BRICS, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Necesitamos tener una moneda que ponga a los países en una situación un poco más tranquila, porque hoy un país necesita correr detrás del dólar para exportar, cuando podría exportar en su propia moneda, y los bancos centrales ciertamente podrían cuidar eso. Lula también lanzó duros cuestionamientos contra el FMI por las políticas de control de gastos que pide a países como Argentina a cambio de préstamos. El mandatario brasileño está de visita en China para impulsar los lazos económicos con el gigante asiático y afirmar que su país está de regreso a la escena internacional. Previamente visitó un centro de investigación de la compañía de telecomunicaciones Huawei. El viernes se reuniría en Pekín con su homólogo chino Xi Jinping.